Buenas tardes, bienvenidos a la última cita de la segunda jornada del sector agroalimentario en Asturias. Estamos analizando los retos ante el nuevo escenario tras el COVID-19. Durante dos días hemos escuchado las perspectivas de representantes públicos y privados y hoy vamos a centrarnos en las ayudas, en los recursos para impulsar el sector. Esta jornada, como saben, cuenta con la colaboración y el apoyo del foro interalimentario LiberBank y Equilibria Gijón Impulsa. Hoy, en primer lugar, vamos a hablar de financiación. Está ya con nosotros Octavio González, que es director de colectivos y redes externas de LiberBank. Buenas tardes, Octavio, bienvenido. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias al foro por permitir un año más la colaboración de LiberBank en este interesante foro agroalimentario. Sabemos que ha preparado una breve presentación y seguro que nos va a dar para hacer muchísimas preguntas, así que no les vamos a restar tiempo y cuando quiera le cedo la palabra. Muy bien, gracias Elena. Pues sí, hemos preparado una breve presentación en la cual veremos unas pinceladas relativas a LiberBank. Después analizaremos las medidas y soluciones que está proponiendo y que está implantando LiberBank ante la pandemia actual y, por último, las soluciones que LiberBank ofrece al sector agroganadero. Si os parece, vamos a la diapositiva número 3 en la cual, pues, se puede ver que LiberBank es una entidad cercana, disculpenme que en paralelo voy viendo la presentación porque en la pantalla no la veo completamente, es una entidad cercana que presta servicio a casi dos millones de clientes con unos cuarenta y tres mil millones de euros en activos. Muy relevante también su dinamismo comercial, lo cual le ha llevado en que en el 2019 tenga un crecimiento en crédito vivo de más del 7%, siendo la entidad con más crecimiento en España. En tercer lugar, solvencia. LiberBank cumple el ratio Z1 al 13%, cuando la silencia del mercado está en el 9,5%, estando entre las mejores referencias nacionales en el cumplimiento de este ratio de solvencia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, estos tres conceptos de cercanía, solvencia y dinamismo son muy importantes, pero aún son más cuando van acompañados de lo más relevante, que es la calidad en el trato al cliente en nuestra oficina. Para eso hay una empresa independiente, IQOS, que mide la calidad del servicio, muchas variables, la valora en las oficinas de las distintas entidades financieras y hay un gráfico que vale más que 100 palabras. Ahí ven el gráfico, la tendencia de línea color verde es la de LiberBank, la gris es del sector y pueden apreciar el salto tan importante que ha dado LiberBank en los últimos cinco o seis años, estando posicionado actualmente como líder indiscutible de las entidades financieras de España y llegando a una puntuación en el 2019 que no ha alcanzado ninguna entidad financiera anteriormente. Y por último, de reseña de LiberBank, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya durante las ponencias en el foro agroalimentario de ayer y antes de ayer se ha hablado muchas veces, ayer Tino, Elena, Pascual, hablaban continuamente de la importancia de la unión. LiberBank lo tenemos de siempre claro, que para dar las mejores soluciones a nuestros clientes, muchas, en muchas facetas tenemos que estar acompañados por socios que hagamos alianzas y que nos permitan ofrecer ese servicio de calidad que nos demanda a nuestros clientes. Y dispuesto ya a buscar en el mercado a los mejores socios, buscamos a los mejores proveedores, no solo nacionales, sino internacionales. Ahí hay un elenco, coincide con 11, una fantástica alineación, hay muchos más y es lo que nos compromete de cara al futuro esas alianzas que nos permiten dar ese valor a medida de los clientes. Un segundo bloque de esta pequeña presentación quería girar, si pasamos a la diapositiva número 7, en las soluciones y medidas que ha propuesto LiberBank, como otras entidades financieras, evidentemente las que domino más son las de LiberBank, que ha propuesto LiberBank para dar soluciones a la crisis que nos ocupa esta pandemia. En primer lugar, la adhesión a las líneas ICO, para que nuestras empresas autónomos, pues a través de la financiación que le podemos ofrecer estén ligados a esta línea de avales del ICO. En segundo lugar, la moratoria, para que dar flexibilidad en los pagos a aplazar o da esa capacidad de esa moratoria para hipoteca o cualquier tipo de crédito que no tenga garantía real, tanto para personas físicas como, por ejemplo, pueden ser también autónomos. La línea de alquileres, recientemente, publicada la semana pasada, en la cual LiberBank está adherido, que respalda, como no puede ser de otra manera, a las personas físicas más vulnerables ante esta pandemia. Bien. Anticipos para los huertes de convenios que hemos suscrito en Asturias, Cantabria, Extremadura. Líneas de cobertura, test de COVID-19, muy importante para nuestras empresas exportadoras, un fuerte respaldo. Línea COVID-19 para autónomos y pymes asturianas. No deja de ser una ampliación del convenio que ya mantenemos con la Sociedad de Garantía Recíproca a Asturgar. Movimientos con el resto del sector financiero, como son seguros parasanitarios, donación a UNIFED y muchas, muchas medidas. De hecho, puedo citar que las tengo ejecutadas, medios de pago sin contacto, atención remota de nuestros clientes, banca digital, cita previa, adelanto de pensiones, anticipo del pago de desempleo, ampliación del pago de recibo e impuestos, dotaciones, mejores en los cajeros automáticos… Y se consultaron ahora mismo la intranet del banco más medidas, porque continuamente hay un trabajo muy intenso para dar soluciones a esta situación por la que estamos atravesando. Si os parece, quizás de estas soluciones y medidas, la que quizás está teniendo más trascendencia o se está visualizando más, son las líneas de avales ICO. Ahí viene un pequeño resumen de lo que son las líneas ICO, quién lo puede solicitar, qué plazos tiene, qué límites, etcétera, etcétera. Entonces, animamos ya, ayer salía publicado, ayer o antes de ayer, disculpenme, no recuerdo bien, en algún periódico que hace un par de días ya teníamos, a nivel de todo el sector financiero, casi medio millón de operaciones acogidas a estas líneas de ICO por más de 44.000 millones de euros. Creemos que es un salto importante en el respaldo para dar viabilidad a nuestras empresas, autónomos, pymes, etcétera. Si os parece, pasamos ya a los siguientes bloques, que es que si hacemos un poco de historia, esta pandemia ha eclisado un poco, mucho la realidad que vivía el campo español. Recordarán que poco antes de esta pandemia, pues el sector agroganadero español estaba bastante convulso. Ayer lo comentaba Víctor Yuste, que esos mismos tractores que han estado desinfectando multitud de poblaciones, eran los tractores que hace dos o tres meses veíamos por nuestras carreteras, por nuestras calles, protestando ante la situación tan dura que vive el campo por distintos factores. Y evidentemente no voy a hablar yo ahora mismo de lo mismo. En Liberbank, sensible a este sector, en el cual tenemos un posicionamiento muy importante, ya teníamos muchos productos lanzados, tenemos una cuota muy relevante, pero hemos hecho un esfuerzo adicional durante el mes de enero o principio de febrero de dar un respaldo mayor. Por eso lo hemos denominado AgroSí, dentro del proyecto Sí. Y si le cito brevemente las soluciones que estamos proponiendo al sector agro, el préstamo con la rentación es, que es una novedad, lo comentaré en una diapositiva posterior, la PAC. Estamos, desgraciadamente, este año con un alargamiento excesivo del periodo de tramitación PAC, porque no ha quedado más remedio, se ha alargado hasta el 15 de junio, y estamos en el momento que el anticipo PAC cobra todo su dimensión. O sea, es el momento de mayor dinamismo de que nuestros clientes pidan el anticipo PAC. Hay figura también, aparte del anticipo PAC, un producto que lo tenemos exclusivo en Liberbank, pre-anticipo PAC. Normalmente nos suelen preguntar bastante por este producto, productos porque no entienden cómo es posible que antes que se haga la PAC, pongamos octubre, noviembre, que es cuando entendemos que muchos de nuestros clientes tienen necesidades financieras, nosotros ya anticipamos la PAC. O sea, no ha hecho el trámite y ya le estamos anticipando la PAC. Por una sencilla razón, porque hay confianza. Hay confianza en el sector agro-anadero por parte de Liberbank. Estamos totalmente convencidos que cuando tramite su PAC en febrero, marzo, abril, hará lo que sean pre-anticipos, que es domiciliarla, llegan sus pagos y saldar su deuda por Liberbank. Un siguiente producto es la financiación de seguros agro-ganaderos. Bueno, es un producto que no tiene interés, tal cero. Pero aquí más que el producto de financiación, me gustaría hacer énfasis, por favor, aseguren. No dejen de asegurar sus cabañas ganaderas. No dejen de asegurar sus explotaciones agropecuarias. Entonces, el esfuerzo de una vida, el esfuerzo de un año, se va por la alcantarilla en dos segundos. Por lo tanto, ruego a ustedes que no dejen eso al azar y aseguren sus explotaciones. Bueno, el préstamo para procesos de automatización lo comentaré en una diapositiva también posterior. Intentando, y un poco más rápido, le comentaremos que tenemos los préstamos y crédito campaña. Son financiación de circulante para el año. Hay clientes que prefieren la modalidad de crédito, clientes que prefieren la modalidad de préstamo. Bueno, evidentemente tenemos esa versatilidad para lo que quiera. El préstamo de activos fijos, oye, para inversiones más importantes, que requiera la compra de una finca, una inversión muy relevante en su explotación, pues tenemos ese préstamo adaptado para esas necesidades. Entonces, un préstamo muy interesante y muy demandado es, siempre se habla mucho del anticipo de PAC, pero en el sector agroganadero hay muchas ayudas y subvenciones de distintos ámbitos, tanto el estatal, autonómico e incluso local. Pues tenemos un producto que anticipa cualquier tipo de ayuda o subvención. Un producto enormemente flexible que permite adaptarnos para poder adelantar a ese agricultor o ganadero esa ayuda que le han concedido. Bueno, ya terminando, en estas soluciones que proponemos desde el LiberBank, comentar el anticipo, cosecha o entrega de ganado. Producto que entendemos de enorme relevancia. ¿Por qué? Me notarán por mi acento, que soy extremeño, o que no, por lo menos no soy del norte, en mi zona, en esta zona extremeña, ahora mismo empieza la cosecha de cereal, como en mucha parte de Castilla y León, Castilla y La Mancha, bueno, y en otros ámbitos de España. Cuando un agricultor está corto de recursos, se ve obligado en el momento de la cosecha prácticamente a vender la producción. Lógicamente siempre hay compradores dispuestos a comprarla, pero sí, a mucho menor precio. No tienen ustedes necesidad de vender deprisa y corriendo la cosecha. Tenemos productos que solventan en esa circunstancia y puede usted vender su cosecha en el momento más óptimo de precios. Pero además no solamente esa parte, pueden calibrar el momento que más le interesa fiscalmente. Supongamos que ustedes han tenido un ingreso extra este año o una plusvalía de la venta de algo, pues puede planificar. Oye, no, pues me interesa más vender la cosecha de trigo, la vendo de enero a en febrero y oye fiscalmente y le puedo garantizar que seguro que se optimizan sus explotaciones de esa forma. Bueno, y el leasing agroganadero no me voy a parar, es simplemente reflejar que es importante contar con instrumentos como el leasing también para la parte de agroganadería que se está utilizando menos. Pasamos a la siguiente diapositiva y termino con esta parte de soluciones agroganaderas que ofrece Liberland con los dos productos que hemos lanzado recientemente. El préstamo plantaciones, producto que hace eco a la sensibilidad que están teniendo muchos agricultores de diversificar, intentar buscar nuevos cultivos que aporten rentabilidad a sus explotaciones. Hay enorme dinamismo en plantaciones de olivar, de pistacho, de almendro. En Asturias, comentaba en la ponencia que hizo el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro, el martes, comentaba la concentración parcelaria que pretenden de cara a que se puedan hacer plantaciones de kiwi. Este producto también está destinado, por supuesto, para plantaciones de kiwi. Acepta, financiamos hasta el 90% del proyecto con cuatro años de carencia, cuatro años de carencia, se dice pronto, y una fisco variable, etcétera, etcétera. Y después otro producto enormemente interesante que hemos lanzado en enero, para la automatización de procesos agro. ¿Por qué? Uno de los problemas que ha saltado desde hace mucho, pero desde luego en la última crisis del sector agro, se está viendo el problema de coste. De hecho, la mecha probablemente de estas movilizaciones surgió cuando se produjo el incremento del salario mínimo profesional, porque incrementaba los costes y eso ya hizo que la mecha prendiera fuego. Nosotros entendemos que una manera de optimizar coste es precisamente invirtiendo en procesos que permitan esa automatización o esas nuevas tecnologías en las explotaciones. Esta financiación permite hasta el 100% del proyecto, lo cual aporta una solidez importante y también cuenta con una carencia de tres años, unos plazos que pueden ser garantía personal y hipotecaria, o sea, un producto también muy versátil. Y vuelvo a insistir, el leasing agro ganadero, que debería ser un producto bastante más demandado en este sector, porque tiene la misma ventaja que tiene en cualquier otro sector. Ya si le parece, pasamos a decir, oye, es muy fácil hablar de productos, pero ¿cómo? ¿Qué fuerza? ¿Qué recursos humanos cuenta LiberBank para poner en práctica todas estas soluciones? Bueno, LiberBank cuenta un equipo central especializado de ocho personas, totalmente liberadas de oficinas, prestando volcado en las soluciones a las oficinas, para que esos gestores agro ganaderos, que cito ahí 142, que sí están ya en oficinas, puedan prestar el trabajo profesional y especializado a ustedes, a los agricultores y ganaderos. Así como 484 puntos de atención agro ganadera en nuestra red de oficinas. Es, en definitiva, el resumen de la presentación. Por un lado, alguna pincelada de lo que representa LiberBank hoy en el mercado, las soluciones y propuestas de mejora que propone LiberBank a sus clientes y, por último, las soluciones que brinda al sector agro ganadero. Quería despedirme siempre, se sabe que detrás de un empresario, de un autónomo, tenemos a un optimista, por naturaleza. Pero cuando se trata de un empresario, un autónomo del sector agro ganadero, probablemente tenemos a un optimista al cubo o a la anísima potencia. Por lo tanto, siempre vemos y hay ánimo a los agricultores y ganaderos a ver siempre esa taza medio llena. Ya lo decía, un premio Nobel de Economía que está comprobado, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Por lo tanto, ánimo y ya sin más, Elena… Bueno, una última cosa importante. Cuando hacemos presentaciones físicas, presenciales, pues sale esta pantalla final con el contacto, pero no se puede estar móviles con las personas y no pueden. Ahora, aprovechen, tienen el móvil, hagan una foto, ahí está el correo electrónico del Departamento Agro Ganadero, está mi móvil personal. Si en esta presentación o las preguntas que vengan a continuación no hemos podido responder a alguna cuestión, totalmente a vuestra disposición para que me llaméis cuando quieran. Esto es… Bueno, le vamos a poner mucho optimismo, eso sin duda, y efectivamente hay algunas cuestiones. Vamos a suponer que necesito pedir una financiación. Evidentemente, como ha ido contando a lo largo de la presentación, el trato es personalizado y en función de las características de cada empresario y de cada persona, pues se le va a solicitar y se le va a informar. Pero ya hay alguna documentación que se pueda decir, es necesario esta documentación, para que a la hora que escojan la oficina más cercana o la de referencia, pues que ya vayan un poco preparados, porque a veces, si no, también se hace como muy pesado el hecho de ir con los papeles y traerlos y todo esto. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Bueno, en primer lugar, la documentación, en la oficina le van a informar perfectamente la documentación habitual, dependiendo del tipo de financiación que se esté pidiendo, si es para la línea ICO o EO, cada una requiere. Yo más que nada haría énfasis en los nuevos proyectos, como estábamos hablando, por ejemplo, de los proyectos de plantaciones. Profesionales. Pónganse en manos de profesionales. No acometan un proyecto de inversión para hacer una plantación de kiwi y se valgan de hoy el conocimiento. No, no. Pónganse en manos de un gabinete agrario, de una empresa agropecuaria con solvencia reconocida en el mercado, que le asesore, que presente un proyecto en condiciones. Nosotros, en la parte de agrovanadera, recibimos, lógicamente, de toda España, proyectos, nos presentan a veces proyectos con toda su buena fe, ¿eh? Prácticamente, hecho a mano, oye, vía invertir 5.000 euros, vía plan. No, por favor, pónganse en manos de profesionales que estudien, que estudien, hagan un análisis de tierra, vean qué modalidad, por ejemplo, suponiendo el préstamo de que va a sembrar. Vean qué variedad de kiwi va a sembrar. Es fundamental. Y una vez que tenga claro el proyecto, presente el proyecto en el banco con un cuadro de rentabilidad, de cuándo espera usted el punto de equilibrio, qué recurso necesita. Analice, oye, voy a necesitar financiación hipotecaria o personal. Voy a necesitar carencia. ¿Cuánto tiempo de carencia? Vaya preparado, porque le puedo garantizar que eso hace que vaya por autopista su financiación. Bueno, pues, lógicamente, después nos encontramos proyectos enormemente ilustrados que vienen con unos precios, pongamos, de almendras. ¿Dónde le venderá este señor las almendras? Porque vienen unos precios de salida. Pero, en fin, se reajusta, se recalcula exactamente dónde está el punto de equilibrio de esa explotación o de esa nueva inversión. Octavio, yo me imagino que atenderán tantísimas consultas que no sé si a partir de esta pandemia ahora va a ser un poco más complicado, porque es verdad que muy bien por parte de esas empresas, pero es que también los clientes a veces están dejando de pagar a los proveedores. No sé si ustedes se han detectado esto y en vez de pedir un crédito, pues dicen, bueno, ya pagaré a mi proveedor. Parece que este COVID-19 también protege ese largo plazo nada aconsejable, imagino. En el sector agro-venadero, no solamente ahora, sino tradicionalmente, yo vengo de familias agricultoras, de agricultores, con la tendencia de pagar siempre, no solamente los insumos agro, sino hasta a cualquier otro establecimiento del pueblo, pagarlo en diferimiento, pagarlo cuando se cobra la cosecha. Es un círculo vicioso nocivo para el sector agro-venadero. Cuando se está reclamando ahora en el sector la multitud de problemas reales que tiene, también hay veces que mirarse un poco el ombligo. Y precisamente demorar el pago a los proveedores es una equivocación. Vayan ustedes, porque tienen sorbecias, vayan ustedes, en este caso a LiberBank, a su actividad financiera, y pidan financiación para los gastos de campaña. Pidan sus 5, 10, 15, 20, 30.000 euros. Y páguenle y optimicen el precio. O sea, si usted le paga al contado, a su proveedor de pienso, a su proveedor de abonos, a su veterinario cuando va a su granja, va a optimizar el precio y le va a permitir elegir el proveedor que le da la gana. Pero aparte de eso, el proveedor que le está facilitando esa financiación, porque si no pierde el cliente, en el momento que se libere de esa financiación, imaginemos ese veterinario que tiene pedido una cuenta de crédito en el banco de 10.000 euros para atender en los aplazamientos de su cliente. En el momento que no tenga que soportar esa carga financiera, primero, estará más centrado en su actividad normal y no en los recobros, en la gestión de pagos, etc. Y aparte, esa capacidad financiera de pedir al banco financiación la podrá destinar a productos de mayor valor añadido. Podrá quizás comprar una furgoneta con un nuevo ecógrafo que cuando vaya a la explotación pueda dar una mejor ecografía a esa ternera, a esa vaca, etc. Lo cual está convirtiendo ese círculo vicioso que estábamos hablando, que tenemos a veces en el sector agroganadero por costumbre, lo convertiríamos en un círculo virtuoso, porque estaríamos aportando valor, tanto al agricultor como al intermediario, como a las empresas proveedoras de soluciones para esos intermediarios. Octavio, me gustaría volver a tocar el tema de la PAC, porque ya lo ha dicho en la presentación, que se había ampliado el plazo hasta el 15 de junio. ¿Será suficiente ese plazo? Nosotros, en la Universidad de Liberrán, entendemos que sí. En Asturias, concretamente, estamos al 90% de grabación, y ahí el 10%, quedan 12 días laborables aún, entendemos que vamos bien. Si es verdad que Liberrán ya adoptó la decisión hace unos años de poner en manos de… Lo que hablaba antes de lo que tiene que hacer alguien que quiera cometer una inversión para una PAC, de ponerse en manos de profesionales que sean los especialistas, ya Liberrán adoptó la decisión hace unos años de que las PAC de sus clientes la hacen, ingenieros abronos, ingenieros técnicos agrícolas, gente especializada. Por lo tanto, la han estado haciendo con bastante fluidez. Hay siempre retrasos en Asturias en el tema específico de la distribución de pactos comunales, pero vamos, entendemos. Ahí sí lo que… Si me lo permite, Elena, y ya que estuvo el consejero el martes, pedirle, tanto en el caso de Asturias como en el resto, evidentemente, del territorio, pedirle en nombre de todas las entidades que colaboramos con la Administración que algo de flexibilidad, que este año hemos hecho un esfuerzo titánico, se han hecho las PAC con agricultores y ganaderos, en muchos casos a distancia, con la complejidad que lleva y que, oye, que sean algo flexible, que si se ha olvidado una pequeña cosa, oye, que nos permitan ver en las situaciones que hemos tenido que llevar a cabo este año esta titánica tarea. Sí, además, yo creo que todas las situaciones, tanto a la hora de presentar toda la documentación oportuna para cualquier gestión, me imagino que también todos esos pagos que se hacen con tarjeta nos parece a lo mejor habitual en una vida común de comercio, pero no sé si en el sector agroalimentario es tan práctica esa nueva forma que se está adaptando y se está adoptando también en esta pandemia, en esta crisis. La verdad es que, Elena, has comentado un hecho importante, o sea, la tendencia que durante el foro, los dos días anteriores, ha hablado mucho que esta pandemia ha hecho acelerar, que se aceleren determinadas tendencias que ya existían previamente. Una tendencia que ya existía previamente es cada vez más el uso de medios digitales, tarjetas, medios digitales para el pago, teléfonos, etcétera, en detrimento del efectivo. Y más en el sector agroalimentario, que el sector agroalimentario ha sido un sector fuertemente arraigado a contar en el bolsillo con, vamos, a manejar dinero en efectivo. Las cifras que se…, no del sector agroalimentario, que no las tengo delimitadas, las cifras que se manejan, evidentemente ha habido una caída especial de sacar del cajero, pero es lógico, ya no hubiera gustado poder salir y seguir gastando y sacando del cajero. Hay datos de incremento…, es que no se puede valorar. Yo creo que en los próximos meses sí se podrá tener más de cerca una valoración de lo que ha supuesto estas semanas, porque no estamos hablando de que esta circunstancia haya durado un día o dos días, no, no, estamos hablando de muchas semanas. Cuando durante muchas semanas una persona se acostumbra a un hábito, se convierte en costumbre y, por lo tanto, habrá que analizar en los próximos meses. El pago con tarjeta, es que en muchos establecimientos no lo podemos valorar, ¿por qué? Porque han estado cerrados. Se podría valorar, por ejemplo, el pago en farmacias o establecimientos de alimentación, pero incluso en estos últimos el comportamiento del consumidor no ha sido homogéneo a épocas anteriores. Ha habido compras de mucho mayor dimensión que normalmente muchas veces aparejadas del uso de la tarjeta. Por lo tanto, probablemente en análisis que se haga en los próximos meses se verá que esa tendencia a un mayor uso cada vez de los medios de pago probablemente hayamos dado un salto importante. Octavio, vamos a terminar, pero le voy a pedir casi como una breve recapitulación y, sobre todo, invitar a todas las personas que tengan ciertas necesidades financieras ahora mismo, que son muchas, desgraciadamente, debido a esta crisis, pues que se acerquen a la entidad. Bueno, pues nada, en Liberdán, el sector agroalimentario es un sector vital, para nosotros es un sector que lo entendemos, que lo conocemos de siempre, tenemos soluciones, tenemos sobre todo la experiencia, la voluntad y la predisposición a seguir apostando por él. Y lo que comentaba en la presentación de las pinceladas de algunos de los productos, la confianza que nos generan. O sea, nuestro eslogan, Liberdán, corresponde, ¿cómo no puede ser de otra manera? Pues respondemos a este sector con confianza como la que ellos nos transmiten a nosotros. Por lo tanto, a la total disposición, ya he dejado ahí el correo electrónico, el teléfono, para lo que ustedes quieran. Y, bueno, muchas gracias al comercio por esta jornada y por habernos invitado. Pues muchísimas gracias también a usted, Octavio. Lo vamos a poner todo en positivo, que nos quedamos con eso también, ¿eh? Lo primero que ha dicho, ser optimistas y positivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a Liberdán también por apoyar esta jornada de agroalimentación. Hasta muy pronto. Octavio, gracias. Gracias. Vamos a continuar, porque el Ayuntamiento de Gijón, a través de la incubadora Equilibria Gijón Impulsa, trabaja como elemento tractor de innovación en proyectos agroalimentarios. Hoy está con nosotros Marta González, a la que saludo. Buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí. Marta es responsable de proyectos Incubadora Equilibria Gijón Impulsa, así que, ¡bienvenida! Muchas gracias, Elena. Encantados de apoyar y de participar en este foro del sector agroalimentario. Bueno, lo primero que tenemos que preguntar, necesariamente saber muy bien, ¿qué es Equilibria? Pues, brevemente, Equilibria surge, explicaré que Equilibria surge en el anterior acuerdo de concentración social, cuando el Ayuntamiento de Gijón, a través de Gijón Impulsa, decide poner en marcha una estrategia para dar respuesta a los retos sociales relacionados a la vida saludable y activa. Trabajando concretamente entre la salud, el deporte y la educación. Esta línea de especialización se trabajó bajo la marca CAEQ, por tanto, Equilibria, que como objetivo, apoyar eso de creación y efectos de intensidad relacionados con estos tres años, salud, deporte y alimentación. El núcleo de implementación de Equilibria es de la media de equipamiento, más que nuestro ecosistema localización, y concretamente, en la edad de equipamiento. Si me gustaría destacar que gracias a Vibria, Gijón logró tener una de las 11 incubadoras de alta tecnología que ha financiado un 80% con fondos FEDER que hay en España. Estas incubadoras, estas dos incubadoras, pues tienen como objetivo el fomento de la innovación y la transferencia de tecnología a las microempresas. Cada una tiene una especialización y en el caso de Equilibria, pues los proyectos que están incubados generan soluciones innovadoras basadas en tecnología y aplicadas a los ámbitos de vida saludable y activa. Es verdad, estabas nombrando la salud, el deporte y la alimentación. Sobre todo nos vamos a centrar en este área de la alimentación precisamente por las jornadas. ¿Cuáles son las nuevas ideas, los nuevos proyectos? ¿En qué se está trabajando al respecto? Bueno, primero explicaré un poquitín, si te parece, Elena, cómo trabajamos. El factor diferencial es el trabajo en conjunto de las grandes empresas con nuevos proyectos para generar nuevas oportunidades de negocio reales para ambas partes. Entonces, actualmente, ahora mismo Equilibria ya dispone de empresas tractoras en cada una de sus verticales, salud, deporte y alimentación, que tienen como objetivo apoyar iniciativas que surjan en su sector. Concretamente, en el sector de alimentación, ahora ya me centro, Elena, en el sector de alimentación. Nuestra empresa tractora es Capsa, a través de Capsa Vida y Asana. Y ya estamos cerrando los últimos flejos del acuerdo de colaboración y en septiembre Capsa lanzará a nuestra comunidad de startups y proyectos innovadores retos relacionados con su plan de innovación para que los proyectos que surjan de esos retos puedan ser financiados por los incentivos de Impulsa y donde Impulsa no llegue, pues, cofinancie Capsa. Estos retos, evidentemente, relacionados con su plan de innovación, pues, tienen mucho que ver con cosas que se han comentado en estos días en el foro tan interesantes, pues, de cambios de hábito, tema de cómo retener ese comercio de proximidad, las nuevas formas de consumo, los nuevos productos demandados, bueno, todo lo que he escuchado en estos días sí que me ha sonado familiar, ¿no? Por concretar, ahora mismo cualquier proyecto que trabaje en nuestra incubadora en el foro de alta tecnología dispone de un espacio de trabajo, ya con todas las medidas de seguridad implementadas, de mentorización por parte de, en este caso, Capsa, para esos proyectos, como decía Octavio, es importante ponerse en manos, ¿no?, de profesionales, pero no solo por Capsa, sino también por el resto de agentes que componen la milla del conocimiento y también obtendrán financiación para su puesta en marcha a través o bien de los incentivos de impulsa o también, bueno, colaborando con Capsa. Eso es lo que tenemos ahora y me gustaría aprovechar este foro porque creo que, como os he dicho, van a surgir nuevas oportunidades de negocio y me gustaría... Exactamente, yo te iba a pedir que hablaras también del futuro, ¿no?, del futuro más próximo. Sí que nos gustaría que todas esas nuevas oportunidades de negocio acudiesen a Alquilibria, acudiesen a nosotros para poder trabajar, trabajar con ellos, ¿no? Y también, por otro lado, me gustaría hacer un llamamiento a las empresas, se ha visto a las empresas del sector agroalimentario, que tienen unos retos por delante, como se ha visto. Pues, Alejandro, bueno, he tomado unas breves notas estos días. Alejandro Calvo, el Consejo de Desarrollo Agro, Galadería y Pesca, mencionaba cosas tan interesantes como la revolución agrícola inminente, el relevo generacional en el entorno rural, profesionalización del sector, e incluso hablaba de una plataforma web, ¿no?, de Alimentos del Paraíso. Pelayo ayer nos contaba la importancia de la digitalización, los productores asturianos nos planteaban sus dificultades y nos gustaría que todas esas empresas que tienen esos retos por delante y esos procesos de innovación confiasen en nuestras empresas como aliados a la hora de acometer esos retos. Ese futuro es tangible, ¿lo visualizas así bien? Desde Equilibria. Sí, sí, desde luego, si quieres te menciono un poco los proyectos con los que estamos trabajando para que veáis un poco la línea. El ejemplo siempre nos va a hacer aprender de una forma más directa. Con mucha claridad, sí, a la explicación. Actualmente en lo que es la incubadora están trabajando 21 proyectos, ¿vale? Y en el periodo de 2016-2019 hemos llegado a trabajar con 52, que la verdad es una cifra bastante satisfactoria. Actualmente, pues está, por ejemplo, Suede Biotech, que desarrolla varias líneas de trabajo, pero actualmente tiene una línea de investigación de buitimulantes vegetales. También está con nosotros Raw Superdrink, que se ha lanzado al mercado en nuestro ecosistema. Está Raw Superdrink, que ha lanzado al mercado la primera bebida isotónica ecológica del mercado, una bebida ecológica para deportistas, que desde aquí os recomiendo que la probéis, porque yo lo he hecho y la verdad que está muy buena. Tomamos nota. La recomiendo. En nuestro ecosistema también está, podemos contar con Neu Alagae, que es una, bueno, quizás es la más mediática, la más conocida de nuestras empresas, que ya no es startup, yo creo, ya no tiene la consideración de startup, ya es empresa, desarrollando productos saludables a partir de microalgas destinados a la alimentación, cosmética, agro. Esos, digamos, que son los proyectos más hacia la vertical de alimentación, ¿no? Pero sí me gustaría destacar que en nuestra incubadora y en nuestro ecosistema hay otros proyectos que complementan estos y que los hacen más fuertes y más robustos. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos, contamos con la empresa Acua Alimentaria para todo lo que sea normativa tan importante en este sector, que cualquiera que inicie un proyecto de innovación en este sector tiene que conocer perfectamente cuál es la normativa que le aplica, cómo no puede ser de otra manera. Pero también está Jardin SEM, que ayuda a estas empresas a comunicar con sus clientes. Es una empresa que es experta en marketing digital y que ayuda a esa comunicación. En nuestro ecosistema está la consultora Bluco, experta en e-commerce, y de hecho Bluco ya colabora con, ya trabaja con grandes empresas del sector agroalimentario en Asturias. ¿Qué más podría decir para cerrar el círculo? Pues un consultor como Rubén Carrandi, especializado en financiación europea, que lo que hace es dotar a los proyectos de financiación, ¿no? Para poder tener más sostenibilidad. La hibridación, las energías que se generan en nuestro ecosistema entre estos proyectos, es lo que lo hace tan potentes. Marta, nos llega siempre... Bueno, corrígeme. Siempre hablamos de esta parte de los sectores verdes, sectores azules. Es como dos equipos, el verde, el azul. Raúl, explícanos exactamente hacia dónde se dirige esa manera de determinar y de llamar a esos sectores. Exacto, señor Gijón. Sí, Gijón siempre apuesta por los sectores, por áreas de especialización. Gijón, en este caso, Gijón verde y Gijón azul. Gijón verde encajaría en los proyectos medioambientalmente sostenibles y los proyectos relacionados con una vida activa y saludable. Es decir, en Gijón verde estaría economía circular y equilibria, que están también muy relacionados. Y el sector azul sería cualquier proyecto relacionado con el mar. En definitiva, siempre la salud global, ¿no? Siempre se trata de alguna forma, está incluida en ambos sectores. Son proyectos, sí, son proyectos que están muy relacionados y que se produce hibridación entre ellos. Es un factor de generar sinergias. Hay una apuesta firme, evidentemente, por parte de Gijón, por estas áreas tan especializadas de los proyectos. Pero a lo mejor hay miedo también. Y ahora, con esta crisis del coronavirus, sí que surgen nuevas ideas, nuevos emprendedores, formas de crearse o recrearse otra vez. A partir de vuestra experiencia, ¿pueden acudir también a Equilibria, a esta incubadora para poner en marcha esas nuevas ideas? Por supuesto. Nosotros somos como receptores de lo que pasa en el exterior, ¿no? Es decir, si hay una crisis, si hay un problema en la economía en general, pues un sector que desaparece o que cambia, pues a nosotros nos llevan un poco el resultado y personas con, emprendedores con nuevas ideas de negocio, tengo que decirles que Gijón sigue apostando, sigue apostando fuertemente por las áreas de especialización, por Gijón, el sector Gijón verde y azul, que estamos hablando ahora concretamente. y puedo incluso, pues, especificar, la semana pasada se ha firmado el nuevo acuerdo de concertación social, se fue en reinicia. Y, bueno, pues imaginaros todos los esfuerzos que han tenido que hacer, pues, por adaptar las líneas de apoyo, presupuestos, pues, con este, debido a la crisis sanitaria y también a la actual reactivación económica por la que todos estamos preocupados, ¿no? Pero Gijón sí que mantiene presupuestos, que mantiene apoyo a estas áreas de especialización. Concretamente, si te parece, Elena, y no te parece, la verdad, es mucho, concreto un poquitín en que esos apoyos... Sí, por favor. Pues, desde, tenemos varias líneas, la primera podría ser Gijón Financia, que son unos acuerdos de colaboración con la Sociedad de Garantía Recíproca, Ascurgar, pues, hay una línea específica para estos sectores con apoyos de hasta 400.000 euros, con excepciones de hasta 400.000 euros, en los que Gijón Financia cubre el coste de la BAN. También vamos a poner, esperamos el mes que viene, abrir una nueva convocatoria de incentivos, ayudas a fondo perdido, en las que también van a tener prioridad estos proyectos en el sector agroalimentario, como ha sido ya en los últimos años, y vamos a continuar apoyándolos como proyectos prioritarios, y son ayudas de hasta 36.000 euros a fondo perdido, para desarrollar esos proyectos de innovación que antes mencionábamos. Y también, nosotros, Gijón ya lleva muchos años colaborando, trabajando, perdón, con el fondo de capital semilla y capital riesgo, con financiación, con préstamos y equity, y entrada en capital de las empresas. Entonces, el anterior fondo finalizó la desinversión, fue el de 2019, con resultados positivos, claramente positivos. Ahora mismo se está en la tramitación administrativa para generar un segundo fondo, que estará operativo, esperamos este año, y seguro este año va a estar operativo. Y ya en el anterior fondo se han apoyado a proyectos del sector agroalimentario, y evidentemente se va a continuar con esta línea de apoyos. Además, en el anterior fondo, pues había que elegir entre préstamo o equity, y la novedad en este nuevo fondo es que se va a poder hacer una financiación combinada que yo creo que va a ser en muchos casos más eficiente. Me imagino que con esta crisis del coronavirus, ahora mismo también existe miedo para lanzarse a hacer una nueva creación o un nuevo proyecto, y mucho más hacer una pequeña empresa. Pero estáis ahí, ¿la puerta está abierta? Claro que sí, claro. Bueno, a ver, yo pienso que hay que ser siempre prudentes, ¿vale? Hay que ser muy optimistas, pero prudentes, y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Octavio en la intervención anterior, de que hay que analizar bien los proyectos, pero nosotros siempre estaremos ahí como aliados para los proyectos. Ya veis que aún en situaciones de crisis sanitaria, de tener que reajustar presupuestos, Fijón Impulsa, el Ayuntamiento de Fijón, a través de Fijón Impulsa, siempre apoya la creación de nuevas empresas, y esto va, desde luego, va a seguir siendo así. Pues Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyar estas jornadas, y desde luego por todo lo que nos has comentado de esta manera tan descriptiva y tan clara. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Elena, ha sido un placer. Un placer, Marta. Hasta pronto. Nosotros vamos a poner aquí ya el punto y final a esta segunda jornada del sector agroalimentario en Asturias, que durante tres días ha analizado los retos ante este nuevo escenario que estamos viviendo, el escenario tras la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias a los participantes, a los colaboradores, al Foro Interalimentario, al Liberman, a Equilibria del Ayuntamiento de Gijón, y gracias, desde luego, a todos ustedes por seguirnos a través de ElComercio.es, su Facebook Live, el Facebook Live del Comercio, y Canal 10 Televisión. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y que la nueva normalidad se vaya abriendo paso y nos permita seguir avanzando. Cuídense, que tengan muy buena salud y hasta muy pronto.